¿Qué es lo que me pasa cuando estoy con vos? Unotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como hielo de sol Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Y botando vueltas a mi alrededor Como un perro abandonado en la calle A ver la gente, todos Yo no soy tu prisionero, tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robot Hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Unotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como hielo de sol Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo Lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Perro abandonado en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero, alma de robot Palmas Hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón A ver esto lo managas A ver la bailarina A ver la bailarina Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robot Hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Y se llevó mi corazón Y se llevó mi corazón